Música Mazatlán, Sin, San Ignacio, Socorristas de Cruz Roja San Ignacio celebraron su día con una comida organizada por el patronato, personal de Cruz Roja acompañado de chicos del grupo Juventud. Algunos de sus integrantes estuvieron en el convivio. También contaron con la presencia de los integrantes del grupo Juventud, quienes pasaron una agradable tarde en amena convivencia. Música Angélica Vega, Carlos, Leticia, Manjarrez, Chávez, Jesús Chiquete Delgado y Alicia Chávez Nieto la presidenta del patronato, Angélica Mancilla es Manjarrez, les dirigió un breve mensaje, en el cual los felicitó y alentó a seguir adelante, con ese espíritu de servicio que siempre los ha caracterizado. En esta nota, sociales Mazatlán Día del Socorrista San Ignacio Festejo.